Después de un año y cuatro meses de estar cajoneada y después del fallo, en el caso de Marita Verón, la Presidenta ordenó que se debata la nueva ley de trata en el Congreso. Y como son extraordinarias, la oposición dijo que la medida era oportunista. Un año, tres meses y once días, o quince meses y medio, o cuatrocientos setenta días, como más le guste. Ese es el tiempo que el kirchnerismo cajoneó la reforma de la ley de trata en la Cámara de Diputados de la Nación. Como tantas otras veces, tuvo que pasar algo para que la política reaccione. Ese algo fue el fallo absolutorio para todos los imputados en el caso Marita Verón, emblema de la lucha contra la trata de personas. La reforma de la ley de trata obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores el 31 de agosto de 2011. El proyecto busca resolver fallas graves de la ley actual. Primero, para que no queden dudas, dice claramente de qué se trata este delito. Se entiende por trata de personas, el ofrecimiento, la captación, el traslado y la recepción de personas con fines de explotación. Es decir, todos los eslabones de la cadena son responsables de la trata. Por otra parte, castiga con prisión de cuatro a seis años de cumplimiento efectivo a todo aquel que participe de la cadena de trata. Con todo tipo de agravantes, en casos de violencia física, amenazas, o cuando existe un vínculo afectivo o de autoridad entre víctima y victimario. Si la víctima es menor de 18 años, el delito se penará con prisión efectiva de 10 a 15 años. La ley, además, obliga al Estado Nacional a proteger a las víctimas en todo sentido. Y lo más importante, establece que el consentimiento dado por la víctima no exime de responsabilidad a aquellos que la someten. Paradójicamente, el kirchnerismo, que se negó a sancionar esta ley durante 2012, condecoró dos veces a la señora Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Primero, con el premio Néstor Kirchner en el Congreso de la Nación. Y el domingo pasado, ante una plaza repleta durante la fiesta de la democracia. Pero al mismo tiempo, me están dando una distinción y por el otro lado, me están clavando un cuchillo. ¿Por qué no estuvo en la agenda del Parlamento la modificación de la ley? Recién hoy, después de la indignación que provocó el fallo en todo el país, la Presidenta decidió tratar el tema y llamar a sesiones extraordinarias para sancionar la ley. Hoy, 470 días tarde. Recordemos que en esos días en que no pudo discutirse el tema de trata, por ejemplo, se aprobó el día del mate, ¿no? Para dar un ejemplo y tener conciencia. Ahora vamos a hablar que después del polémico fallo por el caso Verón, el colmo de los colmos sucedió. José Fernando Gómez, alias El Chenga, que es uno de los 13 absueltos en el juicio por la desaparición de Marita, pero además un protagonista muy importante de esta desaparición, anunció que va a denunciar a Susana Trimarco y además dijo que va a intentar revertir la condena social y política de la que dice sentirse el objeto. Vamos a recordar quién es El Chenga. El Chenga Gómez llegó a juicio acusado de someter a la prostitución a Marita junto a su hermano Gonzalo Gómez y a la madre de ambos, Irma Medina, dueña de lo que se llama whiskerías, el eufemismo para llamar a los prostíbulos en La Rioja. Y mientras tanto, renunció el ministro de Seguridad Ciudadana de Tucumán, Mario López Herrera, duramente cuestionado por Susana Trimarco. Lo va a reemplazar un hombre de confianza del gobernador Alperovich. Gracias por ver el video.